Tal vez el tiempo me robó un poco de vibra Tal vez la basofia me agrietó el corazón En este roscosmo que me deja de sanguar Me falta el aire Me falta el aire Tal vez el tiempo deje ahí de emancipar Tal vez esta metamorfosis nos ayude A ibanar sin estupor en el pasado Lentamente, lentamente Uh, salgo a manijar Y en la oscuridad Me desvelo Uh, salgo a callejar Y en el kiosco de acá Me aclaman fantasmas en su ruedo Me desespero, me hace falta Me desvelo, soy fantasma Y en el kiosco de acá Y en el kiosco de acá Me aclaman fantasmas en su ruedo Y en el kiosco de acá Me desvelo, me desvelo, me desvelo Y en el kiosco de acá Me desvelo, soy fantasma Me aclaman fantasmas sentado en la vereda Pa' quitar mis penas Pa' quitar mis penas Me desespero, me haces falta Me desvelo, soy fantasma Me desvelo, soy fantasma Fantasma Me desvelo, soy fantasma Me desvelo, soy fantasma Me desvelo, soy fantasma Me desvelo, soy fantasma Gracias.